Un año más con Hermannín, Juniors Noel Pero que vale la cabina, que vale la cabina, que vale la cabina Maldita placa botuda Oye, oye como suena eso Para marquitos caborras Maldita placa botuda A la miscaria Bendita mocha La babarita pura villana Quisadera se despedía Ya presintiendo la tumba Vamos a comer los chingos más verdes Vamos a comer los chingos más verdes Vamos a comer los chingos más verdes El cibobeto El tablo El cibobo El cibobeto El cibobeto El cibobeto El cibobeto El cibobeto El cibobeto La fuga La fuga En el cibobeto La fuga El cibobeto Ahí está Maramaycada Maciel, para Oscar de Cámbolo, Santa Dominga, Coyacán Para Ivonne Sevilla, con cariño, para Maramaycada Ivonne Ahí está Maramaycada, mi compadre Nelly, ahí está Maramaycada, el buenísimo Romero que vende paletas Bueno, vendía, vendía, estaba para el Pirri, el Guerrero, de parte del TAS La mano de la colonia Guerrero, San Juanito, Palio y su esposa abierta, mi compadre Ahora su hijo Dany, ese chiquitín, sin momento, síndico, no lo hace todo Mira que sabroso, ya llegó Para Gaby Palomón, ya lo dije, Maramaycada, Cinalo, Londra, Alex, para Pati y la C.P., desde San Juanito Y se marchitaron las flores de avión, que el clarinete el negros va Para Gaby Palomón, y caros y boneros de coraza Damos la barra de los curhuacales Para Gaby Palomón, y el viento de la pasión ciudadana Danle la guitarra La blanca lo compresó, no lo hace Que no se lo voy a dedicar al famoso Willy Al deporte De mil cutipatitas Cachetes y el pacato Primos de Mazaborra Allá en la barra Con cariño Allá estaban a todos los camorras Para Miguel Camorras Allá estaban a Lalo Chociro El Pelón Y a un pelón Moreno Charet A la corte de la vera y marquitos Ese Miguel A la corte de Tony Blanco Alejandro Víctor Memo Alme El Pantel Familia Camorras Para mi carnita y mi judío La máquina del amor Edica Alina Hacen un saludo a este cebo de famoso Cacho Allá estaban los pieses, compadre Se marchitaron las flores de avión A la corte de la playa Y a la corte de la puerta Para mi campero El Pelón Para mi carnita y el pelón Para mi carnita y el pelón Desde el Guisoa Para el suelo Compadre Esta noche para cani, cani Para el Lupita Rubela Y ustedes A través del campo El Pelón El Pelón El Pelón Para el Pelón El Pelón Anastitini Giovanni Kibuki 180 Este es todo para mi canal El famoso burra Para la famosa peli Y ve Ese compadre Torito Ya llegó el famoso Roger Y el sonido de la migra Ahí viene la migra tira De la famosa peli Ahí viene el chumare Parece pollito Parece pollito de tianguis Sacudan, sacudan Que río muy triste el cebú Y se marchitaron las flores Que bolitas y carrosas Para el famoso carotas Toma la mano de San Pancho En el barco de los ojos Para mi copano, el cibopoño Para Giovanna de la Armin de Zaragoza Pallín Hinares En la brigen de Bendiga En todos los lugares Por tu forma tan sensible Tu persona tan noble Eres una persona digna de admirar ¡Aven Sancudo! Ponme las puertas de mi corazón ¡Qué detallazes! ¡Halo! ¡No por el famoso Miguel Carranza! ¡Para mi compadre Pichurris, Bagda! ¡Y a ver! ¡El nuevo proyecto! ¡Para el monito y maestro de los ojos! ¡Qué pinche nombre sí! La fuerza ebria, los reyes de la paz Se ría muy triste el febú Y se marchitaron las flores de Dios Hay hombres para el primer genio de la familia Torrentes En el banquillo tembló Este es para los hermanos de Lasquez a la Candelaria De la Candelaria que hoy iba a ser A decir, a los hermanos de Dios y la Naya La noche, la noche Con las cuatro y veinticinco Es el suelo Ahí están los chicos de Santa Bárbara Venga esa guitarrita para el chasco Venga ese ritmo, venga ese ritmo Para el tururú, el coffee, el flotas Allá en Arenal, toda la familia Padilla La muerte fue tu derrota 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 Para todos los calaveras allá La muerte fue tu derrota Gracias.